cómo probar las regletas de leds de un backlight de un televisor led tengo aquí sobre la mesa dos tipos de regletas de diferente longitud aunque pueden tener la misma cantidad de leds tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 lo mismo sucede en esta regleta que es un poco más larga tenemos también 5 leds tengo una fuente que me entrega dos voltajes voy a mostrarles aquí con el multímetro en un caso me entrega casi 14 voltios y vamos a ver la otra que es de 29.3 entonces yo les aconsejo que puedan probar este tipo de regletas de backlight con una fuente de 14 a 30 voltios más o menos ese es el rango voy a explicarles cómo se puede hacer la prueba a continuación también deben tener una resistencia de unos 100 ohmios en este caso es una resistencia de 110 ohmios tengo café, café y café que me da 110 si tienen una resistencia de 120, de 150, de 180 o de 200 ohmios les va a servir perfectamente para hacer la prueba entonces vamos a conectar nuestra fuente de voltaje e intercalamos la resistencia ya sea en el positivo o en el negativo le voy a intercalar en este caso en el positivo no importa como les digo y en cada uno de los leds vamos a identificar el terminal positivo y el terminal negativo aquí tenemos el terminal positivo y aquí el negativo lo mismo sucede con los otros leds en la regleta aquí también tenemos que identificar cuál es el positivo y cuál es el negativo resulta que todos estos leds están conectados de forma serie y nos vamos a valer de eso para probarlos todos y uno a uno a la vez entonces por ejemplo en este caso tenemos alrededor de unos 14 voltios tendríamos que para el caso de esta regleta podemos probar hasta dónde podríamos probar 3, 6, 9, 12 y 15 entonces nominalmente necesitaríamos 15 voltios pero un led si trabaja con un poco de menos de 3 voltios entonces si es posible probar los 5 leds como les voy a mostrar empezamos poniendo el terminal positivo en el terminal positivo del primer led y con el terminal negativo probamos sobre el negativo del led se va a prender el primer led pasamos hacia el negativo del segundo led y se van a prender dos como se dan cuenta el resto de leds están apagados conforme vaya avanzando la luminosidad de los leds va bajando porque se cae toda la tensión sobre los leds entonces tenemos 3 leds vamos con el cuarto como se dan cuenta la luminosidad es mucho menor y ahora con el quinto están los 5 leds encendidos como pueden darse cuenta este mismo mecanismo lo vamos a aplicar para cualquier otro tipo de regleta ya sea que tengan 4, 5, 6, 7 o la cantidad de leds que ustedes tengan siempre y cuando el voltaje de la fuente sea de unos 14 hasta 30 voltios si el voltaje es un poco más cercano hacia 30 voltios les recomiendo que esta resistencia sea de unos 200 ohmios por lo menos entonces hacemos de la misma manera aplicamos el positivo en el primer led y vamos a ver que se prende el primero ahora vamos por el segundo se prenden los 2 leds y como pueden darse cuenta brillan mucho pero cuando pase al tercero va a brillar menos pasamos al cuarto led y luego pasamos al quinto led como pueden darse cuenta se encienden los 5 leds y de esta manera es muy fácil probar que todos los leds de cualquier regleta están funcionando correctamente bien amigos de mi canal espero que este video les sea de utilidad gracias por vernos hasta la próxima